¿Cómo estás, Oli? De lo mismo con lo mismo. Ay, Oli, pues que te podemos decir. ¿Pero por qué? A ver. Pero el apoyo para ti, Oli, porque la verdad es que somos objetivos. Pues les agradezco mucho, les agradezco mucho, pero pues lo he repetido y lo voy a repetir. No tengo que aclararle a nadie cómo sucedieron las cosas, porque yo soy una persona que lo hice de frente, no por atrás. Y dime de qué hablas y te diré de qué careces, ¿no? Esto se lo hizo a su favor, esto todo, porque pues ella quiere hacerlo. Está bien, no me importa. Yo estoy aquí, los productores, actores, directores, compañeros técnicos saben el profesionalismo que yo tengo. Entonces, tengo que aclararlo. ¿Eres quien está colgando de tu fama, Olivia? ¿Perdona? ¿Se está colgando de tu fama? No sé, yo respeto las carreras de todos. Yo creo que, de verdad, honestamente, todos tenemos una carrera. Yo no minimizo la carrera de nadie, porque esta carrera es muy difícil. Es una carrera de constancia, es una carrera de disciplina, de dedicación, de absoluto respeto. Entonces, yo creo que cada quien tiene su lugar, no se está colgando de mí, simplemente que esté enojada. Olivia, ahí está el bono, decía que estuviste muy amenazante con ella, que poco te faltó para pegarle. No, Nina, no me va a rebajar ese nivel. Disculpame, así no es. Es que tienes derecho a decir que tú dijiste que era mudo, la mala, la buena y la verdad. ¿Cuál es la verdad que sabe? La verdad, no la guardamos, porque ella ya dijo muchas mentiras, pero no me interesa, como les dije al inicio, aclarar que ella fue, que me dijo, que era... O sea, me parece de un nivel muy bajo, no. Yo estoy más allá. O sea, más allá, mi profesión me avala y creo que sí soy una persona profesional, demasiado, diría yo, demasiado. Me gusta lo que hago, me entrego absolutamente a lo que hago y no me cuelgo de nadie para hacer... Es más, siempre rehuso las entrevistas. O sea, no. Porque mi carrera es lo que me avalaba. Oli, y dentro de estos créditos, ¿qué opinión te merece? Pues estos términos de suplente, de alternante, porque al parecer por ahí vino como esta discrepancia o tal vez mal entendido. ¿Cómo manejar los egos entre compañeros? ¿Cómo opinas tú de este tema? Bueno, el ego es el más difícil de tratar, ¿no? Y creo que ahí es donde está el problema. Su ego no le permite ser alternante o suplente. ¿Que yo sí estuve primero? Sí. Sorry. ¿Que yo tengo dos obras de teatro y tengo que viajar y hacerlas todas juntas? Sorry. Le estoy dando trabajo. O sea, ¿va? Ella comentaba que ella precisamente fue buscada primero por el productor, pero que se había negado porque entró a la casa de los famosos. En ese entonces ni estaba a la casa de los famosos, por favor. ¿Que la habían convocado? Bueno, se le hablaron a ella, no le hablaron, yo fue la que me hizo. Bueno, ya está. Es simple y sencillo. Tenemos un elenco base, que es Isabela Camil, Ana Choquetti y Olivia Colés. Entonces ya estamos. Y así es. El productor lanzará el comunicado y entonces para que se caen las cosas. Pero no hubo ningún problema con el productor. Claro que continúe en la obra, voy a continuar en la obra, no tengo por qué dejarle el espacio vacío porque es lo que quiero. ¿Ok? Entonces no. ¿Y esto de las patadas en la puerta y los gritos? ¿Qué nos puedes decir de... Pues mejor, te repito algo. Dime de qué hablas y te diré de qué careces. O sea, todo lo que ha dicho es totalmente el resto. ¿Ok? Ni puertas ni patadas. La que exaltó y dijo, mira, ir a veces a ella. Entonces, que no cambie las cosas. Pero no la quiero atrasar. Me da mucha pereza. ¿Y el productor intentó agredir? Sí. Sí. ¿Cómo ves? Que sí. Y dice que... ¿Y yo? ¡Wow! ¡Gol! Ya. Lo que intentó ser, Toli, porque bueno, tú eres una persona ya con trayectoria, con un nombre y pues... Pues ya no sé si de la tercera edad, pero es penado que haya golpes con las personas mayores. O sea... O sea, ¿podría aceptar algo legalmente? Ay, no, por favor. O sea, no. No, qué pereza me da. No, yo tomo de las personas lo que son y le doy la vuelta a lo que le merece.